Hola, somos Pedro y Noe y te vamos a enseñar a bailar merengue. La capa no aplicada. Posición separada de merengue y busco el cambio de manos. Derecha por arriba. Rodeo de la chica. Gira la chica. Y segundo rodeo. Esta vez, con la izquierda para abajo. Cuando lleguemos al frente, paso por debajo. Y giro de la chica. Para terminar con una corona. La capa no aplicada. Pase. Separada. Y cambio de manos. Derecha por arriba. Primer rodeo. Y gira la chica. Segundo rodeo. Con la izquierda para abajo. Y paso por debajo del brazo. Gira la chica. Y corona para finalizar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ese es el canal. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.